Bueno chicos, hoy vamos a hacer un vídeo yo creo que muy interesante, como veis hay una pieza que a mí me falta y es muy importante en la R1 que son las tapas de protección y en vez de querer comprar unas comerciales, pues como conozco a un amiguete que tiene una empresa en Valencia de inyección de plástico, que fabrican inyectoras, pues me ha mandado un escáner 3D, bueno me ha mandado dos, este es para escanear piezas fijas que no lo vamos a usar y este es de mano, es un escáner de luz estructurada, entonces vamos a escanear el motor de la R1, vamos a diseñar una tapa en 3D para proteger el motor y después él va a fabricar un molde en aluminio para poder inyectarla y la vamos a fabricar de nylon o de un montón de compuestos diferentes super resistentes y nada, las vamos a vender, así que también ya os pondré el enlace y vais a ver todo el proceso, las máquinas ellos las venden, que son unas inyectoras super compactas, si estáis pensando en fabricar una pieza de plástico porque habéis tenido una idea o cualquier cosa así, pues ese es el camino para ir, tener en cuenta que cosas como la impresión 3D o cosas así te vale para hacer una, dos, tres piezas, pero cuando quieres fabricar mil o doscientas te sale mejor inyectarlo, así que os voy a ir enseñando todo el proceso, primero vamos a escanear el motor, luego vamos a diseñar la pieza y finalmente la vamos a inyectar. Bueno, esto es un escáner de luz estructurada que funciona por código QR, entonces aquí hay un proyector que va a proyectar un código QR y estas cámaras que están posicionadas en un ángulo estratégico van a ir captando ese código QR y cómo se deforma dependiendo de la superficie en la que se está reflejando y así es capaz de sacar la textura 3D, entonces vamos a darle porque es bastante flipante verlo funcionar, la verdad. Fijaos como mola cuando voy girando yo y nada, ahora es jugar a rellenarlo todo. Bueno, pues esto sería la pieza creada, ¿vale? Como veis, bueno, pues tampoco tiene muchas operaciones o unas cuantas y claro, esto o te lo pueden diseñar ellos o tú es la pieza que le darías, ¿no? Lo más típico, entonces tú le das el diseño de la pieza y ellos hacen esto, que tienen un ingeniero que entiende mucho de fabricación de moldes porque aunque podáis decir, bueno, pero Víctor, si fabricar un molde solo hacer, destruir un corte con la pieza, ¿no? Pues no, no es así, porque esto de la inyección tiene trucos y hay que darle cierto ángulo de salida, luego crean unas características para que la pieza se quede en el lado del molde que se tiene que quedar y poder eyectarla con los pines, entonces no es como diseñar una pieza normal, ¿sabes? Que hay que saber de esto de moldes, yo como no tengo ni puñetera idea, pues lo han hecho ellos. Así que nada, seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya les envié a mis amiguetes de Pocket Inyector, que ahora os enseñaré las máquinas el diseño, en lo que es el escáner 3D, ¿vale? Aunque ellos también hacen ese servicio, por si quisierais hacer vosotros la pieza, os harían el escaneo 3D, y han mecanizado el molde, ¿vale? Como veis este pedazo troncho de aluminio, obviamente tiene dos caras, y esta es la máquina grande y esa es la máquina pequeña, que ahora os la enseñaré más en detalle, el panel de control que tiene ahí para manejarlas y demás, pero vais a flipar la cantidad de piezas por minuto que saca una máquina de estas. Así que nada, vamos a montar el molde y le empezamos a dar caña para que veáis cómo se producen las piezas. Bueno, tanto la máquina grande como la máquina pequeña que me han mandado comparten panel de control, que sería ese, donde se ajustan las temperaturas, el tiempo de inyección y demás, y esta sería la máquina chiquitita, como veis es bastante asequible en tamaño, y cómo funciona esto es básicamente este husillo de aquí atrás aprieta las dos mitades del molde, y ese servo de ahí delante empuja un husillo a través de este tubo que se calienta y funde el plástico y lo inyecta en el molde. Después se abre y esos pines de ahí que veis son los pines de extracción que son los que empujan la pieza para separarla del molde. Vale, me han dejado un molde chiquitillo para la pequeña y mirad cómo mola. Es de una púa de guitarra, ahora empieza a inyectar plástico, se espera ocho segundos, todos esos parámetros los configuras ahí en la pantalla. ¿Veis? Esto seguiría haciendo piezas y esta sería, a ver, espera que cambie el enfoque, y esta sería la púa. Mola, ¿eh? He estado juguetando un rato con el transparente y el blanco este que mola más. Aquí voy a sacar piezas, no sé para qué, porque yo no tengo guitarra, pero bueno, para entender un poco cómo funciona la máquina y mirar cómo mola. Fijaos qué detalle que van ahí firmadas las fugas. Y nada, al final la gracia de esta máquina es que es capaz de hacer muchísima producción de piezas muy rápido. Luego simplemente tienes que tener a un chino que parte la parte de eso y esto sería el producto terminado. Bueno, esta sería la otra máquina, que es la grande, ¿vale? Esto ya como veis es un tocho importante y es la que vamos a utilizar para el molde de la pieza de la moto. Como veis lo tengo ahí montado y a ver qué tal. Me han mandado también alguna pieza más que han hecho con esta máquina, que ahora os la enseño, que están interesantes. Y esto lleva un pedazo cierre aquí que ya le veréis ahora funcionar para bloquear el molde y que el plástico caliente no lo pueda empujar para afuera. Está bastante chula. Bien. Vamos a ver. Veis el flipante, esto cada 60 segundos tira una pieza nueva, te puedes poner aquí a hacer piezas pues imagínate la que lías, y ahora va a sacar otra. Ahora está esperando a que se enfríe la pieza. Os cuento cómo funciona el panel, aquí que han hecho, que básicamente es todo táctil, súper sencillo de usar, entonces tienes tres temperaturas porque el tubo tiene tres termistores y tres calefactores, entonces puedes elegir la temperatura de la parte más trasera del tubo, la del intermedio y la de justo antes de inyectar. Luego puedes elegir las revoluciones a las que se cierra el molde, el tiempo que se queda el molde pillado para enfriarse, y esto es para expulsar el molde, que si os habéis fijado en unos pitorros, pues cuánto quieres que lo haga. Esta es la velocidad con la que inyecta, a 400 revoluciones por minuto, y estas son las vueltas que inyecta, esto es 80 vueltas de plástico que inyecta. Y nada, es súper fácil y aquí le configuras cuántas piezas quieres, le he puesto 1500 de locura y pues me he hecho 40, en un momento ya lo voy a parar porque me estoy gastando el plástico. Y ahora voy a enseñar además que he estado jugueteando a mezclar colores y cosas así y quedan piezas chulas. Bueno, pues aquí jugueteando, estas son las piezas que he ido sacando, como veis esta está muy chula, luego lo he echado verde aquí, he estado probando, voy a echar más o menos colorante. Esto es una movida porque tienes que echar muy poquitas bolitas de colorante, ¿sabes? Un 4% y lo he hecho más a ojo que la hostia, entonces, pues algunas salen más coloradas que otras, pero la verdad que mola la tecnología esta inyección por plástico, sobre todo por lo rápida que es frente a una impresión 3D, ya ves que te haces 40 o 50 piezas en un momento, lo que vale dinero es mecanizar los moldes. Y nada, os voy a enseñar cómo queda en la moto, veis esta sería la pieza chiquitita que es la que hemos hecho primero de prueba, es la que iría aquí. Queda espectacular, como veis. Vamos a hacer una prueba de resistencia, estamos probando con diferentes materiales, esto es polipropileno, aunque también se podría inyectar en nylon, que es súper resistente. tía, pues que aguanta, eh. Estoy apretando de cojones. Tía, pues que aguanta esto, eh, un arrastro gordo. Tía, pues que aguanta esto, eh, un arrastro gordo. ¡Joder, chaval! ¡Aprobado, eh, el polipropileno este! Bueno, pues ya estaría, hasta aquí sería la parte del vídeo, espero que os haya parecido interesante la tecnología de inyección de plástico y demás. Yo la verdad que no había usado nunca ni de inyectora, está chula, ¿no? Frente a las típicas impresoras 3D y demás que utilizamos que tardan muchísimo tiempo. Y nada, me estoy quedando aquí jugueteando a hacer las piezas. Todavía no sé si las haremos o no en producción, o sea que sé que muchos estáis esperando para las piezas o para ver si al final las saco, pero todavía no sé cómo lo vamos a hacer porque quedan las otras dos piezas por diseñar y demás y no nos da la vida. O sea que, pero nada, os dejo en la descripción los datos de contacto de estos chicos, ¿vale? Aunque están en Valencia dan servicio a toda España y podéis desde comprarles una máquina, inyectar vosotros o contratar el servicio de inyección, ¿no? Imaginaos que tenéis una pieza, la típica idea que creéis que vais a haceros millonarios, que todo el mundo siempre cree que tiene una gran idea que se va a hacer millonario, pues con esto lo podéis llevar a la realidad y sacar una producción de algo. A mí, por ejemplo, lo de las pugas de guitarra me ha dejado impresionado lo rápido que es la máquina. En una hora tienes 300, 400 pugas, que a nada que consigas vender a 50 céntimos o un euro, pues imagínate la pasta que es. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!